Trabajamos en la parte de la universidad con respecto también a los derechos humanos y Zitarrosa fue una persona muy comprometida también con las causas populares y siempre lo manifestó a través de metáforas o a través directamente de sus palabras. ¿Qué significa Zitarrosa con respecto al contenido de sus letras, Miguel? Bueno, para mí la parte política es tan necesaria tenerla en cuenta para mí escuchar a Zitarrosa es como desoxidar la memoria de todas las cosas malas que han pasado el más que ha sufrido el destierro, el exilio y esa necesidad que tienen de manifestarse aunque estén lejos, por los derechos humanos, por la justicia, por la igualdad un poco de igualdad al menos. Y hoy que he hablado de esto de Córdoba, en Córdoba es donde más ha estado sacando lo que es Uruguay y Buenos Aires, en Córdoba y hay un caso que recuerdo que contaba él, que en Córdoba conoció un pibe que se llamaba Cristian y que murió de lo mismo que tuvo él, no, el padre, el cerebro pulmonar, tenía el padre y el padre fue el que lo exilió, el que lo llevó a la casa en Perú cuando él salió al exilio para Perú y paró en la casa de un hombre que hacía televisión, pero detrás en off, como quien dice, y no tenía dónde ir, lo llevó a su casa y detrás de la puerta de la casa, que era una casilla, había un cajón de madera que hacía a las veces punita de un nene, pequeñito, de pelo de acerrín, decía él, este chico a los 15 años estaba en Córdoba y ahí le contó a Zitarrosa lo que había pasado la madre, se había vuelto loca, el padre había muerto y al año le llega una carta a Zitarrosa que vivía en San Telmo en aquel tiempo, le llega una carta de los amigos de Cristian, contándole que había muerto Cristian justamente, y bueno, pero viste eso de a través de las letras, defender los derechos y además sufrirla, pero así tan personalmente, y salir siempre adelante que no, es una de las cosas que a mí me conmueve, de ahí es que hemos mechado en esta discusión a ver que hay letras de todo tipo, es como para aplacar un poco la emoción y el dolor que provoca esto, que significa para mí Zitarrosa, es como hablar de Zitranky, Zitranky, como hablar de la Violeta Parra, hay tantos guillenes, claro, claro, pero eso uno lo tiene en cuenta, nosotros seguramente vamos a armar otro, otro material de esta forma también, con ese estilo propio de aquel que creó, ¿no? Pero este, lo que vos preguntabas, justamente uno tiene muy en cuenta eso, pero a mí me ha dolido mucho aquello cuando no sabía nada de política, nada de a qué se debe, que yo no escucho más un tema, un tema que me entristecía cuando era chico, y era a raíz en mi país, y un día se dejó de escuchar, lo recordé cuando lo volví a escuchar en el 83, y ahí me enteré, porque aquí no hemos vivido nada, casi lo que fue la dictadura, entonces no se sufrió como allá, después yo la vi, cuando me fui a La Plata, empecé a conocer gente que había sobrevivido, y me llevaban a mostrar casas en las que se habían escondido, y las casas la mantienen así toda agujereada de balas, y he visto también una imprenta en un sótano, un sótano, que estaba toda derrumbada y la dejaron así, porque ahora es una casa del tipo de la memoria, ¿no? Es tremendo la verdad.